Bienvenidos a la asignatura de Psicología General. Durante esta sesión de clases hablaremos acerca del desarrollo durante la adultez temprana, intermedia y tardía. Soy la docente Carla Gisela Cubas Vergara. Introducción. A continuación conocerás el desarrollo humano durante la adultez a nivel físico, cognoscitivo y psicosocial para aplicarlo en tu ámbito profesional y laboral. Vamos a empezar con algunos datos curiosos sobre los adultos. Uno, tres de cada cuatro enfermedades mentales empiezan alrededor de los 24 años. Dos, a los 24 años alrededor del 50% de todos los adultos han estado o han tenido una enfermedad de transmisión sexual. Tres, la capacidad de pensamiento reflexivo surge entre los 25 y los 29 años. Cuatro, en la actualidad muchas personas en los países industrializados sólo alcanzan la adultez plena entre los 25 y los 29 años. Cinco, el consumo de bebidas alcohólicas alcanza su punto más alto en el inicio de la adultez temprana, donde casi el 48% de los jóvenes. Los jóvenes de 21 años beben en exceso. Seis, a los 25 años la mayoría de adultos han dejado la casa de sus padres y trabajan o prosiguen con la educación avanzada. Y finalmente, como dato número siete, los accidentes son la causa principal de muerte de los jóvenes estadounidenses hasta los 44 años. Todo esto según datos obtenidos de Heron y Smith en el año 2007. Desarrollo físico. Durante la adultez temprana de los 20 a los 40 años, los adultos jóvenes por lo general se encuentran en la cima de la salud. La mayoría de sus funciones corporales están totalmente desarrolladas. Tienen fuerza, energía y resistencia. Y además, su agudeza visual es óptima. Sentidos como el gusto, el olfato y la sensibilidad al dolor permanecen intactos. Sin embargo, en esta época, el consumo de alcohol y drogas o los homicidios y el sobrepeso alcanzan su punto más alto. El desarrollo físico durante la adultez intermedia que abarca de los 40 a los 65 años se caracteriza porque los factores conductuales y estilos de vida rastrados de la adultez temprana afectan el desarrollo físico. Aquellos adultos con gran actividad física en edades tempranas van a tener más vigor y resistencia en la adultez intermedia. Pero aquellos adultos que llevaron una vida sedentaria durante la adultez intermedia van a perder el tono muscular y la energía. Va a haber también durante esta etapa la pérdida de la agudeza visual. Las papilas gustativas empiezan a perder sensibilidad por lo que se percibe menos sabor a los alimentos. Su sensibilidad al dolor también disminuye. Y una de las características más importantes en esta etapa pues es la pérdida de la fuerza muscular. Y a nivel del desarrollo físico durante la adultez tardía que abarca de los 65 años en adelante pues la piel empieza a palidecer y a perder elasticidad por lo tanto se arruga. El cabello se adelgaza y se torna blanco. Se empiezan a presentar los deterioros cognoscitivos y también visuales. La estatura se reduce por el adelgazamiento de los huesos. El sistema inmunológico se deprime con lo cual los adultos tardíos son más susceptibles a las infecciones respiratorias. Su ritmo cardíaco se hace más lento e irregular y se presenta también la alteración del sueño. A nivel del desarrollo cognoscitivo y continuando con la teoría psicogenética de Jean-Pierre durante la adultez, entramos a la etapa de las operaciones formales que abarca desde los 11 años en adelante. Esta etapa se caracteriza porque los adultos tienen un pensamiento abstracto. Las estructuras cognoscitivas superiores se han desarrollado, es decir, tiene capacidades para la abstracción, para la memoria, el análisis, la síntesis de la información, entre otras capacidades. Aquí se da pues el mundo de las ideas, los valores y la creación. Es un tiempo, por lo tanto, en el cual se pasa de las experiencias concretas reales a los términos lógicos propositivos, es decir, tenemos un tipo de pensamiento mucho más desarrollado. El pensamiento del adulto en las operaciones formales se caracteriza por la metacognición, es decir, la capacidad que tienen los adolescentes y adultos de pensar respecto a su propio pensamiento. Por ejemplo, dice, me encontré pensando en mi futuro y empecé a pensar, ¿por qué estaba pensando en mi futuro? O también se da el razonamiento hipotético, que es la capacidad de poder plantear hipótesis para posteriormente contrastarlas con la realidad. Por ejemplo, dice el adolescente o adulto, ¿no? Si el profesor me descubre que estoy copiando en el examen, posiblemente desapruebe la asignatura. Otros autores consideran que dentro de la etapa de vida de la adultez se da el pensamiento posformal o conocido también como pensamiento dialéctico, que se conceptualiza como una etapa posterior a la de las operaciones formales. El pensamiento posformal permite una integración de lo subjetivo, lo emocional y lo simbólico. Como consecuencia se daría entonces una complejización de las operaciones cognitivas. El pensamiento posformal entonces tiene tres características. El relativismo, que implica que el adulto toma conciencia sobre que existen múltiples verdades que dependen del punto de vista de cada persona y esto está muy influido por la historia personal y el contexto desde el cual el individuo observa las verdades o las situaciones. Así, por ejemplo, en una etapa previa del pensamiento formal, para el adulto algo es bueno o algo es malo. Pero en el pensamiento posformal no todo es bueno como no todo es malo. Ahí se pone de manifiesto el relativismo. También se da la segunda característica del pensamiento posformal, que es la contradicción, en la que fenómenos aparentemente incompatibles pueden coexistir tanto en la percepción de la realidad como en los seres vivos y en los objetos. Así, por ejemplo, en el pensamiento formal una persona o es buena o es mala. Gracias a la contradicción en el pensamiento posformal, una persona puede ser mala y buena simultáneamente. Por ejemplo, puede ser mala con las personas, pero es buena con los animales. Y la tercera característica del pensamiento posformal es la síntesis o dialéctica. Aquí el pensamiento posformal integra o sintetiza contenidos mentales contradictorios, tanto a nivel cognitivo como emocional. Es decir, se están mezclando el relativismo y la contradicción para dar paso a la síntesis o dialéctica. A nivel del desarrollo psicosocial, continuando con la teoría de Eric Erikson durante la adultez, entramos a la etapa número 6 de desarrollo psicosocial, que es la intimidad versus el aislamiento que se da de entre los 20 a los 40 años. Según Eric Erikson, un adulto alcanza intimidad en la medida en la que tiene amistades fuertes y verdaderas, además de encontrar un compañero con una identidad en común. Por lo tanto, existen sentimientos de compañía y existen sentimientos de pertenencia. Pero un adulto también puede desarrollar aislamiento en la medida en la que es incapaz de hacer amistades fuertes y verdaderas. No tiene un compañero con una identidad en común, por lo tanto, existen sentimientos de soledad hasta llegar a un aislamiento. La siguiente etapa de desarrollo psicosocial es la etapa número 7 de generatividad versus estancamiento, que dentro de la adultez abarca de los 40 a los 65 años. Según Erikson, un adulto desarrolla generosidad en la medida en la que este adulto busca incrementar su productividad, busca educar y ocuparse de su familia, por lo tanto, mejora su condición laboral, transmite valores, normas y establece reglas para su familia. Sin embargo, este adulto puede desarrollar estancamiento en la medida en la que no busca y no siente el deseo de incrementar su productividad. No educa ni se ocupa de su familia, por lo tanto, no tiene deseos de superación, no se interesa por transmitir valores o normas ni establecer reglas. Luego, pasaríamos a la etapa número 8 del desarrollo psicosocial, que es la integridad del yo versus desesperación, que se da en los adultos tardíos desde los 65 años en adelante. Según Erikson, un adulto desarrolla integridad del yo en la medida en la que a determinada edad, pues empieza a ver su vida de manera retrospectiva y ve que su vida ha sido una experiencia significativa, productiva y feliz. Se da cuenta que cumplió sus metas y sus sueños, por lo tanto, tiene sentimientos de satisfacción y orgullo sobre su vida. Pero un adulto tardío también puede desarrollar desesperación en la medida en la que, al ver de manera retrospectiva su vida, encuentra mucha decepción, porque hubo promesas sin cumplir, no alcanzó sus metas ni sueños, por lo tanto, desarrolla sentimientos de frustración y de decepción sobre su propia vida. Ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica. Para ello, te invito a realizar la siguiente actividad de visualización. Imagina que tú llegas a la adultez tardía. Responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo te gustaría que sea esta etapa de tu vida? Coméntalo. Conclusiones. En la adultez temprana se genera el pensamiento posformal, se encuentran en su máximo rendimiento intelectual, son más prácticos y razonables, integran la lógica con la intuición y la emoción. Además, existen diversos cambios físicos en la adultez intermedia. Estas se van a ir evidenciando de acuerdo a los cuidados que se pueda tener con su salud. Finalmente, las tres principales causas que conducen a la muerte entre los 35 y los 54 años son actualmente el cáncer, enfermedades al hígado, ataques al corazón y accidentes. Entre los 55 y los 64 años, las causas de muerte principales son el cáncer y las enfermedades del corazón.